En el departamento de Córdoba se registró un accidente, todavía no se han determinado las causas. De acuerdo con la adversión de las autoridades, un vehículo que se movilizaba entre Montería y Coveñas con cuatro personas a bordo chocó contra un campero Toyota en el que iban dos personas que viajaban entre Coveñas, entre, perdón, hacia Planeta Rica. En este accidente pierden lamentablemente la vida las cuatro personas que ocupaban el vehículo tipo Sprint mientras que los dos ocupantes del campero salen lesionados y son trasladados inmediatamente al centro asistencial. Mire, las dos personas, las otras dos personas que resultaron lesionadas de ese accidente fueron remitidas a un centro asistencial en Montería debido a la gravedad de las lesiones, pero lamentablemente Sergio, como usted lo mencionaba, no es el único accidente. Aquí en Cartagena, en la avenida Santander, también se registró un siniestro vial. Un vehículo, el conductor de un vehículo que iba a alta velocidad, perdió el control, invadió el carril contrario y chocó contra un taxi. Este accidente dejó cinco personas heridas y una mujer muerta. De la información recopilada, se registró aparente estado de embriaguez o posible estado de embriaguez por parte del conductor del vehículo particular. Sin embargo, no fue posible practicar la prueba por la condición en la que se encontró después de las lesiones ocurridas. Por lo tanto, se solicitó al cuerpo médico que atendió el caso practicar las pruebas de rigor de manera tal que se pueda determinar el estado de alicoramiento o no de esta persona. Mire, las autoridades en Cartagena han dicho que durante este puente festivo se van a movilizar cerca de 54 mil vehículos. Por eso, han lanzado una campaña para que los conductores, si toman, entreguen las llaves y para que además no manejen en exceso de velocidad, porque es necesario que todos lleguen sanos y salvos a casa.